Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Centro Quirocesano de Evangelización, precisamente en este curso de la Lección Divina de los Evangelios Ignóticos. Es la oportunidad para que sigamos profundizando dentro de todo ese material de los Evangelios Ignóticos en la figura de Jesús. Y ese Jesús que nos va a regalar para cada uno de nosotros dentro de nuestro caminar y nuestro discipular, unas características precisamente de aquel que asume ese estilo de vida. Cada Evangelio nos va regalando unas maneras de vivir el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Pues esa noticia que trae Jesús. Y cómo nosotros vamos asumiendo procesualmente esa semilla del reino que Jesús vino a instaurar y que de alguna manera la Iglesia sigue proclamando. En esa oportunidad vamos a hablar del Evangelio de Lucas. Ya hemos profundizado o hablado o dado algunos puntos importantes de cada Evangelio. Recordar que hay mucha literatura sobre los Evangelios Ignóticos. Y en esto vamos nosotros como dándonos un paneo sobre cada Evangelio. Sobre Marcos, sobre Mateo y en esa oportunidad sobre Lucas. Hay que decir que el Evangelio de Lucas está durante el tiempo de la destrucción del Templo del año 70 y más o menos en el tiempo también dentro del periodo del 85 al 90, donde se da el concilio de Villania. Posiblemente allí fue donde se da todo el contexto de este Evangelio. Hay que recordar también que Lucas fue un conocedor también de Pablo. Fue acompañante también de él dentro de todo su proceso de evangelización en cuanto el proceso valga la redundancia de dar a conocer el Evangelio al mundo hasta ese momento conocido. Se dice que el escritor de toda esta obra se le considera como la obra lucana porque también en ella está compendiada primero que todo el Evangelio de Lucas y continúa con los hechos de los apóstoles. A esto se le llama la obra lucana porque su autor fue precisamente la tradición de la iglesia, se lo atribuye a Lucas. ¿Dónde podemos encontrar este nombre? A este personaje, a este discípulo, a este digamos cautivado por esta manera de vida del Evangelio. Lo podemos encontrar en Colosenses 4.14 y en Filemón 1.24. Allí se menciona a Lucas y también se le considera como el médico querido. Algunos teólogos dicen que andaba con Pablo y que era el médico de Pablo, dicen algunos teólogos. Precisamente Lucas viene de un ambiente pagano, no conoció a un testigo ocular de Jesús, pero sí conoce muy bien paso a paso todo el testimonio de Pablo. Esa riqueza de este personaje que vibra por la persona de Jesús. Y es a partir de este que Lucas comienza a llenarse y a hacer una luz también para aquellos que está acompañando durante un proceso de comunidad de conocer la persona de Jesús. Se dice también que el Evangelio de Lucas se va desarrollando dentro de una comunidad que se va asentando y expandiendo. Pues sabemos pues que estos judocristianos, estos nazarenos, se van, digamos, acomodando dentro de un territorio que es pagano, que es dentro de todo ese espacio romano. Estos romanos pues los miraban y los señalaban, los miraban con cierto recelo porque digamos que era un discurso totalmente diferente a lo que se estaba anunciando en aquel momento desde las perspectivas pues del imperio. Y estos cristianos tienen que ser muy ágiles porque tienen que mostrar ese ideal cristiano como algo inofensivo y apto para esta sociedad porque no pueden mostrarse pues de una manera como contraria a lo que el mismo rey o el mismo imperio está, digamos, evocando porque serían martirizados. La misión de estos judocristianos durante ese espacio de Lucas es de ir incursionando poco a poco este nuevo estilo de vida. Y también con Lucas la intención que se desvela en el Evangelio es no es de separar a los judíos de esos judíos cristianos, sino más bien de mirar y cerrar esa brecha y estar en lo que los une y no lo que los separa. Porque precisamente en el Evangelio de Lucas ¿qué se va a hacer? Se va a volver la mirada a los orígenes, a la vida de Jesús. Porque Lucas está interesado y fascinado por esta experiencia de ese Jesús que vino a este mundo a hacer una obra magnífica y especialmente con los pobres. Este Evangelio de Lucas nos ayuda a pensar dentro de esta dinámica, volver la mirada a Jesús y seguir a aquellos que lo siguieron y lo asumieron paso a paso. Lucas va a asumir a Pablo como ese testimonio fiel de este Evangelio que se está promulgando. El Evangelio de Lucas desarrolla la historia de salvación en unos momentos. Primero, manifiesta el tiempo de las promesas del Antiguo Testamento. Segundo, manifiesta el tiempo de Jesús. Tercero, la realización de las promesas del Antiguo Testamento. Cuarto, muestra el tiempo de la Iglesia. Y quinto, dentro de ese tiempo de la Iglesia está la acción de ese Espíritu Santo. Pues que va a llevar a feliz término todo ese proceso de expansión del Evangelio. ¿Dónde podemos encontrar esos tiempos en los que se desarrolla ese Evangelio? Precisamente en Lucas 16, 16. Dice así, la ley y los profetas duraron hasta Juan. Allí ese primer párrafo se considera como el tiempo de Israel. A partir de entonces, si anuncia la buena noticia del Reino de Dios, a ese párrafo se le considera el tiempo de Cristo. Y todos tienen que esforzarse para entrar en él. Sé que le considera el tiempo de la Iglesia. Y tiene mucho sentido. Porque la ley y los profetas duraron hasta Juan, claramente. Con Juan ya inicia como ese jerumen de esa nueva ley. Viene a preparar el camino. A partir de entonces se anuncia la buena noticia del Reino de Dios. Pues claramente es con Cristo que se renueva. Y se hace posible esta buena nueva. Y es en el tiempo de Cristo. Y todos tienen que esforzarse para entrar en él, pues de marca, como esa Iglesia que se va configurando, pues pide unas dinámicas en las que la persona que asume ese estilo de vida, pues tiene que denotar un esfuerzo por un cambio de mentalidad, por un cambio de vida, por un cambio de pensar y de hablar. En esta dinámica entonces, el Evangelio de Lucas nos denmarca esos tres tiempos. En los cuales transversalmente el Espíritu Santo es de total importancia. Porque a través de ese Espíritu es que se va a forzar toda la obra de salvación. Y también vamos a mirar cómo a través de ese Espíritu se denotan los títulos que se le van a dar a Jesús. En el Evangelio de Lucas va a trabajar la identidad de Jesús utilizándole los títulos como Hijo de Dios, Profeta, Señor, Mesías, Hijo del Hombre. Y lo va a desarrollar para centrar en todo ese ministerio de Jesús, cómo él va, digamos, desvelando esa obra de salvación. Donde ese Jesús va a perdonar a pecadores, donde ese Jesús va a generar misericordia, donde ese Jesús va a derramar perdón, donde ese Jesús acoge a los pecadores, donde ese Jesús busca al extraviado, donde ese Jesús ayuda a los pobres y a los necesitados. Todos esos títulos que he mencionado anteriormente van reflejando cada una de estas acciones que hemos denotado. Y precisamente ese Jesús que Lucas nos muestra dentro de ese ministerio de anunciar a los pobres el Evangelio, pues también demarca una figura de un profeta. De ese profeta que está anunciando una buena nueva y está cerca con su pueblo, que viene a traer un mensaje de Dios. Y dentro de ese mensaje está, pues, la acción liberadora de este Jesús. Una acción liberadora que es escándalo también, primero para los fariseos y los letrados o doctores de la ley. Y también es escandalosa para los mismos discípulos. Y lo podemos ver claramente, como su identidad es cuestionada. La identidad de Jesús, dentro de esos títulos, es cuestionada. Como Hijo de Dios, es cuestionada. Su acción liberadora es cuestionada. Y lo podemos mirar en Lucas 5.20.22. Allí, cuando dice ese Evangelio, ¿Quién fuera de Dios puede perdonar pecados? Se le cuestiona a Jesús que cómo a él se le ocurre atribuirse títulos propiamente de Dios. Eso para los fariseos y los doctores de la ley, pues, se escandalizaban. Era decir, ¿cómo se le ocurre decir eso? Es como si en estos tiempos alguien le aparece en la calle y dijera que era Jesús o es Dios. Pero a nosotros tampoco nos cabe en la cabeza ese sentir de esa persona. Así mismo le pasó a los fariseos. No concebían que ese Jesús se manifestara la obra de Dios. También lo podemos denotar en Lucas 7.18.19. Cuando dice, ¿Eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Y más adelante, en 8.25 va a decir, ¿Quién es este que da órdenes hasta el viento y al agua y lo obedece? Y aquí parte de los mismos discípulos que cuestionan también esa identidad de Jesús. De esta manera, entonces, el Evangelio de Lucas nos va a ir mostrando quién es Jesús. Nos va a ir desarrollando precisamente toda esta figura de un Jesús que es Hijo de Dios. Que se manifiesta en su bautismo. Lo podemos buscar en Lucas 3.23. Cuando dice, Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Y también en la transfiguración, en Lucas 9.34, cuando dice, Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Allí se va manifestando precisamente cómo Dios va, digamos, cerciorando, va asegurando, va dando atribuciones de que Jesús verdaderamente es ese hombre que ha sido elegido por el mismo Dios y que para nosotros es el mismo Dios. Pero, este Hijo de Dios también es reconocido por los demonios. Y lo podemos ver en Lucas 4.3-9. Cuando Satanás en las tentaciones le dice, Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Y más adelante le dice, Tírate abajo, desde aquí. Es decir, Satanás sabe que él es el Hijo de Dios. Pero va a ponerlo como en esa dinámica de pensarse si verdaderamente él está acompañado por esa divinidad. Si él verdaderamente es el Mesías, el que se ha encarnado, ese Dios que se ha encarnado. Y pues sabemos pues cómo Dios responde a esas tentaciones con la misma Palabra de Dios. Dentro de esta dinámica ponerlos también a pensar a ustedes que nosotros muchas veces dudamos también de Dios. Dudamos de que él es el Hijo de Dios. Y aquí el Evangelio nos muestra cómo los mismos espíritus inmundos reconocían que ese era el Mesías, que ese era el Hijo de Dios. Y a nosotros muchas veces nos falta reconocer la presencia en ese Jesús de Dios. También lo podemos ver cómo los demonios en 4.41 decían, Tú eres el Hijo de Dios. Sabían que eran Mesías. En 8.28 dice, Gritó, ¿Qué tienes contra mí, Hijo de Dios Altísimo? Y cada experiencia de estos espíritus, pues desvela que en Jesús verdaderamente está y es el Hijo de Dios. Está la divinidad. Y lo podemos ver cómo en Lucas 1.35 lo dice y lo proclama. Dice así, el ángel respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre mí y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. En esta anunciación del ángel también se desvela cómo y quién es Jesús, el Hijo de Dios. Los sumos sacerdotes también van a preguntarse en Lucas 22.70. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y así nos va enmarcando ese Evangelio a nosotros preguntarnos, ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Si es el Hijo de Dios? ¿Lo consideras el Hijo de Dios? ¿Lo considero el Hijo de Dios? Porque debe ser el primer paso para que ese Hijo de Dios precisamente pueda hacer la obra en nosotros. Porque si no lo reconozco como Hijo de Dios, ¿Cómo puede manifestar Jesús su obra en mí? También se le da el título de profeta. Para Lucas es importante presentar a Jesús como un profeta poderoso en palabras y obras. Y eso lo podemos encontrar dentro de este Evangelio que nos va desvelando cómo en ese discurso de la sinagoga de Nazaret, donde Jesús en Lucas 4, 18-21, anuncia, pues precisamente a través de ese texto que dice así. Sí, te invito a que lo busques, Lucas 4, 18-21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Ahí se desvela y el Evangelio de Lucas muestra a Jesús como la encarnación del profeta Isaías. Y cómo a través de este texto va a desvelar el ejercicio o el ministerio de Jesús. Jesús, ¿qué va a hacer primero que todo? Saber que el Espíritu de Dios está sobre Él, porque lo ha ungido. ¿Viene para qué? Para darle la buena noticia a los pobres. Se ha sido enviado a anunciar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, que Él vela milagros, poner libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, evidenciar toda la obra misericordiosa del Padre. Evidenciar toda la obra de salvación en la que Jesús es representada. Este Evangelio también nos va a ayudar a repensarnos que Jesús es un profeta, que es poderoso en obras y palabras. Busquemos Lucas 24, 19. Dice así, Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Aquí Lucas nos esboza precisamente eso que estamos mencionando. Y los otros títulos que se le da a Jesús, como el Hijo de Dios, profeta, Señor, Mesías, Hijo del Hombre, irán desvelando la identidad de ese Jesús, a través de sus milagros y acciones liberadoras. ¿A favor de quién? Del pobre. ¿Cierto? Porque en Lucas se ve ese Hijo del Hombre. Es decir, ese hombre que camina con ellos, que come con ellos, que los cura, que los toca, que les ofrece salvación. En Lucas nos deja el reto precisamente de hacernos de ese Jesús, de ir a hablar con el pobre, de caminar con el pobre, de tocar al pobre, de curar al pobre, ofrecerle salvación al pobre. Entonces, nosotros debemos de encarnar a este Jesús. Y dentro de esa trayectoria, puede ir manifestando procesualmente esos tiempos de la obra de salvación que se van enmarcando en cada uno de nosotros. El tiempo de Israel, como nosotros estamos asumiendo la nueva ley. ¿Cierto? Y esa ley que no hay que olvidar. Segundo, el tiempo de Cristo. Después de yo mirar esta ley, de asimilarla, porque no hay que desecharla. ¿Cierto? Y el mismo Jesús dijo, yo vengo a cumplir, a planificar la ley. ¿Y cuál es la ley? Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. ¿Cierto? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y después viene el tiempo de Cristo. El tiempo de Cristo está marcado en Lucas en el tiempo de la misericordia. Y después viene el otro tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Mi compromiso con una comunidad cristiana. Y las exigencias que tiene esa comunidad cristiana. Y esa comunidad cristiana que me va a imbuir o me va, digamos, a llenar de esa gracia del Espíritu Santo. Porque esa es la que, ese Espíritu Santo es el que me va a impulsar a hacer la obra de salvación. ¿Cómo estoy yo hoy en esos tres tiempos? ¿Cómo estoy yo con esa ley? ¿Cómo yo estoy con el tiempo de Cristo con la misericordia? ¿Cómo yo estoy con el tiempo de la iglesia? Entonces, nos ayuda a pensar, precisamente, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas se le considera que es el Evangelio de los pobres. Precisamente, también de los pecadores. Porque tiene todas unas parábolas, pues, que enuncian precisamente esta, como esa determinación. Y de la misericordia lo podemos desvelar dentro de la parábola del Hijo Pródigo. Ahí se demuestra también la figura de ese Dios que es Padre y Madre. Y también la figura de ese hombre que, que muchas veces derrocha lo que Dios les da. Derrocha, digamos, esa salvación que el Señor le ha denotado en la cruz. Pero no la aprovechamos muchas veces. Y eso nos pone a pensar la obra del Hijo Pródigo. Ponernos a pensar en esas determinaciones. Nosotros derrochamos las gracias. No aprovechamos lo que Dios nos da. Sin embargo, este Jesús y este Dios nos sigue recibiendo con las manos abiertas. Y nos sigue dando la oportunidad de reivindicar nuestra vida. De hacernos cada día nuevos, ¿cierto? De restaurarnos. Y esto nos ayuda a pensar en el Evangelio de Lucas. También podemos mirar cómo el Evangelio de Lucas nos lleva a pensar sobre esa parábola del rico pulón y de Lázaro. Que está en Lucas 16, 9.31. Y es mirar que en este tiempo, ¿cómo nosotros estamos manejando nuestra riqueza? ¿Será que esa riqueza denigra a las personas? ¿Le quita dignidad a una persona? ¿Cómo estoy viviendo yo mi riqueza? ¿Cómo estoy viviendo los bienes materiales que el Señor me ha regalado? ¿Cómo lo estoy asumiendo? ¿Será que en mi vida no hay Lázaros? ¿Y yo estoy obviando a estos Lázaros? ¿Y me estoy comportando como precisamente lo relata este Evangelio? ¿Cuántos Lázaros hay a nuestro alrededor? Y nosotros muchas veces también desvelamos a ese rico. O muchas veces nosotros somos los Lázaros. ¿Y cómo nos estamos pensando desde allí? Este Evangelio nos pone ahí a circundar dentro de esta figura. ¿Del rico o del Lázaro? ¿Dónde estoy yo? Y yo no estoy diciendo que ser rico sea malo, no. Sino precisamente yo que estoy haciendo como riquezas. Entonces, Lucas nos invita pues a reconocer esos Lázaros que están hoy en nuestro ambiente. ¿Cierto? Hoy en día pues se desvela esos Lázaros no simplemente en lo material. También está lo espiritual. En aquellas personas que están solas, que no son queridas, que son abandonadas, que son rechazadas, que son falta de amor. Esos también son Lázaros. Que nosotros debemos de rescatar. O muchas veces yo estoy dentro de ese, dentro de esa dinámica. ¿Cierto? Soy rechazado, vivo una soledad, vivo tristezas. Eso también es ser Lázaros. Pero Jesús siempre está allí para rescatarnos y nos da una oportunidad. Todo esto nos ayuda pues a mirar que el Evangelio de Nunca nos regala una figura de un Jesús que viene a liberar a todos aquellos que precisamente lo aceptan en su corazón. Esa acción de Dios se va a ver reflejada en ese corazón humilde que lo recibe y que proclama su nombre. Te invito pues que a través de todas esas reflexiones que hemos mencionado, esos puntos que nos sirven como hoja de ruta para la hora de hacer nuestra lección divina en Lucas, que tú puedas hacer ahora que siguen los ejercicios en los videos siguientes precisamente de la lección divina en los evangelios hipnóticos, de que puedes ir asumiendo una figura de discipulado de acuerdo a cada cara de cada evangelio. Y cada evangelio te va a regalar una riqueza, cada evangelio te va a regalar una manera de vivir y de pensar. Y te va a poner un reto. Cada evangelio te va a poner a pensarte. Y te va a poner en esa línea de también de restaurar aquello que de pronto has dejado por ver o has obviado. Te doy gracias por tu atención. Y espero pues que sigamos creciendo en esta dinámica de reconocer el Dabar. Porque digamos que el objetivo de la lección divina es reconocer precisamente esto, el Dabar, que es la palabra de Dios dicha para ti y para mí. Esa palabra de Dios que tiene conversión. Y que al traer conversión pues genera un cambio de mentalidad, genera una metanoía. Dios te bendiga y espero que tengas una buena semana. Dios te bendiga y espero que tengas una buena semana.